o el mediodía para todos, agradecerles en primer lugar a la parcialidad que debido a las medidas sanitarias solicitadas por nosotros en cuanto a que nos sigan a través de Mora Contenido, han acatado y aquí los directivos que estamos, acompañados de algunas figuras que solicitamos que vengan representativas del club y controlamos las medidas que tan importante es en este momento que estamos viviendo. Un nuevo aniversario, 112 años, vaya si es importante esta actividad que Central históricamente ha mantenido con el paso del tiempo, que no solamente es pensar en el presente, proyectarse al futuro, sino que históricamente todos los años recordamos a todos aquellos que hoy no nos acompañan físicamente, dirigentes, jugadores, técnicos, hinchas, porque cumplir 112 años no se logra solo con victorias, es más, si habremos pasado por momentos de derrotas, momentos económicos difíciles, pero siempre se mantuvo en Central ese cariño, ese sentimiento, eso que nos han ido transmitiendo de generación en generación todos aquellos viejos dirigentes, hinchas, jugadores, que vaya si es importante para las nuevas generaciones. Aquí hay mucho esfuerzo de mucha gente, hay mucho cariño, ese sentimiento de transmitir y que más allá de la situación particular de año a año, el sentimiento, la sensación de estar siempre, siempre se ha mantenido. Por eso para nosotros este momento es muy importante, más allá de la situación actual extraordinaria que el club vive, el recordar a cada uno de ellos, muchos de nosotros tenemos familiares, amigos que ya no nos acompañan y que dieron mucho por Central. Sin duda, este presente extraordinario que la institución vive desde el punto de vista deportivo, de lo que tiene que ver con las inversiones en cuanto a infraestructura, de las actividades de diferentes disciplinas, que hoy Central no es solamente fútbol, también pasa por el básquetbol, por el handball, por actividades que tienen que ver más allá del fútbol y como el ciclismo, el patín, sino que también la enorme cantidad de gente que está trabajando en sus comisiones, no solamente una institución de la grandeza de Central puede existir por el trabajo de los directivos que ocupamos circunstancialmente la directiva, sino que gente que trabaja en el mantenimiento de la cancha, en sus comisiones como es el fútbol infantil, las divisiones juveniles, el básquetbol, la senior, el fútbol femenino, el ciclismo, vaya si es importante el trabajo de todos ellos, con proyectos que nos proyectan hacia el futuro y eso nos permite garantizar que Central seguramente, más allá de los logros deportivos, seguirá existiendo. Pero lo que nos queda, y por eso vaya si es importante este momento, es el sentido de pertenencia, los valores que viejos dirigentes, jugadores, nos han transmitido. El que a pesar de todo tenemos que estar, el que a pesar de formar jugadores es mucho más importante formar personas, generar valores, que en definitiva transformemos una mejor sociedad. Y para Central eso siempre ha sido muy importante. Por supuesto que como equipo de fútbol, luego en la competencia queremos ganar, pero sabemos que eso es muy difícil y que hay cosas mucho más importantes que van más allá de los resultados deportivos. Por eso, en este momento vamos a recordar a todos ellos, a cada uno, a los que ustedes están viendo en este momento y muchos de ustedes tienen un familiar, un amigo que ya no nos acompaña, pero que han dejado una huella y nosotros en este momento tenemos la enorme responsabilidad de continuar y mucho más importante de saber transmitir a cada una de las nuevas generaciones. Así que 112 años, Salud Central, nuestras felicitaciones a todos, es responsabilidad seguir manteniendo la institución unida, aceptando las diferencias, los matices, que como en todo orden de la vida existen diferentes pensamientos, pero Central está por encima de todo y mantener la unidad, mantener el compañerismo, que sigamos siendo una familia, aceptando que existen opiniones distintas, es responsabilidad de todos. Vamos a invitar a un hijo de un fundador como Mario Cobas y a Leticia Smith, que en 112 años nada menos tiene el privilegio y nosotros también la satisfacción que ha sido la primer dama en ocupar un cargo directivo, a colocar la ofrenda floral y agradecerles a todos por haber participado en este momento. Así que muchísimas gracias. Ojo arriba, Leticia. Ojo arriba, Leticia. Ojo arriba, Leticia. Ojo a subir la cabeza. Simplemente aprovecho la oportunidad para invitar a todos, a todos los hinchas que de alguna manera han estado presentes y al público en general, para la hora 20, a través de Mora Contenidos, estaremos lanzando un video en ese abrazo virtual fraterno entre todos los hinchas de Central, que estaremos conmemorando estos 112 años. Así que, hora 20, por Mora Contenidos, estaremos lanzando dicho video. Muchísimas gracias.